Los debates entre candidatos a la presidencia en 2024 tendrán nuevos formatos. En el formato A, el moderador realizará una pregunta en redes sociales, la cual será respondida por cada candidatura hasta por un minuto. Posteriormente, se abrirá una bolsa de tiempo de 3 a 5 minutos por cada candidatura para que estas contrasten e intercambien ideas sobre el tema. La discusión en el formato B se divide en cuatro segmentos. En este formato figuran las preguntas de la audiencia. Se dará paso a ocho preguntas de ciudadanos seleccionados en diferentes momentos del debate. Finalmente, el formato C incluye espacio para una breve introducción al debate y la presentación de las candidaturas. En este bloque único, las personas moderadoras se limitarán a conducir el ejercicio, el cual promoverá que las candidaturas participantes se pregunten entre sí. En este bloque único, las personas moderadoras se pregunten entre sí.